Yo bro, I'ma fuck this shit up, yeah, Master Vincent Berger, up in this motherfucking shit, bro, that's what's up, Mexicans been doing it, though, this is the shit, homie, aight, yo, bro, soy Jesucristo con los cuernos del diablo, segunda avenida, nenas saben de que hablo, traigo más doctrina que las cartas de Pablo en este nuevo testamento que tejo delegado, pa' mi gente de bronce, mis hijos del sol, con la década de dos y de tus de chacmol, estudiando el espacio dentro de un caracol, conté de ayahuasca conversando con Dios, vine a llenar el frasco de las maldiciones, estas blasfemias sustituyen oraciones, no pienso igual que la raza de clones, mi cerebro es más complejo que las cuatro dimensiones, pa' donaciones atacando con jazz, Julio César Dí, dando nuevo título mundial, otra victoria más, para la dinastía pa' calma, esto es más fácil que romper cristal, man, tengo estos rappers bailando can-can, por la receta del ice cream, man, siempre consigo ese grado, fat, man, cuando cocino menso y pain-breaking, batman. Sigo meditando profundo en cosmovisión, que chinguen a su madre los padres de la nación, no se ponen pantalones y quieren dar cinturón, bien, cometo eutanasia en esta canción, mantengo a mis morenos dentro del estatus quo, apretando la esperanza con maniobras de judo, vigilándola cerca con ojos de búho, con plumas de serpiente decorando el escudo, bro. Tomo las medidas necesarias para el traje, la primera cita siempre eleva mi puntaje, los demás capítulos me vuelvo más salvaje, final de la serie la reviento, siento plan fácil. Vine a bañarme en oro, en el quinto siglo, en posición del horto, lleno poro poro mi vigel y condecoró cada victoria que saco, danzando con lobos. Experto en la materia, la creo y la destruyo cada vez que pongo playman, es el payback pitch, agarradir las pocillas del penacho y ponerlas en mitad tema. Rompo el esquema, cada vez que entro en escena, quemo el escenario y dejo al público con el fisema, te dejo el brain como el culo de Selena, a todos mis zombies se los dejo como cena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!